Si me la hay tía, si me ha hecho Me te estaba conmigo, te estoy conmigo Y yo lo que dierουμε y me van adi Me marcan y me chan bol freshman Y me levantan esto, siempre va en J li Nostradivowy, ame y me coattres Cuando cesan por cien otros flores Yo tengo queовать en J li Y me van a mas tiempo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hoy y a chao! Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!